Habíamos visto que entre dos irracionales había un racional, es más, habíamos visto que entre dos reales había siempre un racional, y ahora vamos a ver que entre dos reales hay siempre un irracional. Entonces lo que queremos ver es que si X es real y es real, y suponemos que X es más chico que Y, entonces existe un irracional T tal que T está entre X e Y. Vamos a usar el resultado de que tenemos un racional entre dos irracionales, de la siguiente forma, nuestro racional R va a estar entre X sobre raíz de 2 e Y sobre raíz de 2. Por supuesto también vamos a usar que raíz de 2 es irracional. Hasta acá nada nuevo, el racional está entre dos reales. Pero ¿qué pasa si ahora multiplicamos por raíz de 2? Lo que ocurre es que ahora pasamos de una desigualdad que involucraba un racional con dos reales, que esto no dejaba de ser lo que vimos antes. Entonces ahora tenemos dos reales y en el medio esto es un irracional, raíz de 2 por un racional es un irracional. De modo que es consecuencia directa de el resultado de que tenemos un irracional entre dos reales, que tengamos un irracional entre dos reales. Pero para que no se termine la cosa ahí vamos a ver otra demostración que requiere dos resultados que ya hemos visto. Uno es que los racionales son contables o numerables y que el intervalo 0,1 no es contable o numerable. Uno puede ver que puede hacer una biyección, una función que va de x, y al 0,1. Esta función es igual a, vamos a cambiar el nombre de la variable, f de x', porque x e y ya los tenemos acá. Esto va a ser entonces, x' menos x sobre y menos x. Esta función uno puede ver que es biyectiva, haciendo que el intervalo x, y sea también no contable. De hecho esto va a ser biyectiva porque es una recta. Observemos, supongamos que salimos de x, y, si evaluamos en x esto es 0. Y si evaluamos en y queda y menos x sobre y menos x, que será 1. Y, perdón, que será 1. Así que esto es una recta. Por lo tanto es biyectivo. Por supuesto uno podría demostrarlo siguiendo los pasos de inyección y sobreyección. Pero entonces la cuestión es que tenemos que x, y es un intervalo no contable y q es contable. Supongamos que en x, y no haya ningún irracional, que es lo que queríamos ver. Así que vamos por lo contrario. Si no hay ningún irracional entre x y, lo único que queda es que hayan racionales. Pero los racionales son contables. Por lo tanto, eso no puede ser. Tiene que haber un irracional. Y esto aún más obliga a que haya una cantidad no contable de irracionales. Cada vez que tomemos un intervalo x y de 2 reales cualquiera. Así que tenemos varios caminos para llegar al mismo resultado. ¡Gracias!